Ojo, abuela, ojo con la abuela Ojo con la abuela La otra es el problema La otra es el problema ¿Qué carajo dice? Entra a la radio y entra a la radio Mira como me voy Vamos a revesar un juicio laboral No te hagas el boludo Salí, lete salí que te estoy mirando Ahí vas a tener que bajarla de arriba Ay no, no me hagan bajar por acá Lete salí Ahí está Salí, lete, todo esto lo voy a subir a la cara web Todo Chao chicos, chao No, la señora se la timó la radio Y les va a hacer el estudio laboral ¡Vaya en pie! No me estupan antes de salir Por qué? Elisa velozalá, me estoy mirando Lo que voy a llevar ¡Que te quiero hacer el culo! ¡No! Ahora me estoy yendo yo ¡Listo! ¡Ah, sí, sí! Esto no va a quedar así Van a saber de mí Es más bajona Van a venir mis abogados Es que es una mierda, chicos Creo que tengo en el pie ¡Ay, el fregente! Ahí se cae con Benny Hill Saludos a todos Chicos Me sonríen Chao Van a saber de mí por mis abogados Chao Benny Hill Chao, miro para ti Me encantaría BuenoKevin Soy mío Él lo que está haciendo Ya no No está Merda En guardar Enveje Sé que pueden ag DJ Porque de medio Produz al Lego Ed ¡Ne-founder, de nuevo es Es Hacer ¿Neces 诸 Tiene el dedo en el culo. ¡Ay, Camilla! Me he muerto. No me pongas. No, por Dios. Si, si. Si me ponemos. Y tapala como muertito. Tapala y tal como muertito. Yo lo voy a seguir filmando. Por hijos de puta los voy a filmar. Ahora quedamos. No puedo quitar mierda. No me la cueste. ¿Qué hace José con eso? Por favor. Si. No voy a entrar. Todo bien. Todo bien. Pero no lo larga. Chicos. Ahí va el muertito. Ahí va el muertito. Mela, mela. La 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 la. La 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 la. No sabes que fotos. La 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 la. Ah, bueno. Chicos, estoy choncha. Lo voy a hacer siempre. No, Dios mío. Le hacía falta. Si te lo haría. No, Dios mío. Dejaste risa, chaval. Qué queres. Mira lo que es. Mira. Miren la cara. Muchacho. ¡Ojo! ¡Ojo a ver si te cajas! ¡Tapale! ¡Tapale con un trapo! ¡Sí! ¡Tapale! ¡Tapale con una frazada! ¡Dile que me he muerto! ¡Que ya lo vivo! ¡No puede! ¡No puede! ¡Ya puede! ¡Ah! ¡Me quiero que me lleven con un corretito! ¡Piii! ¡Piii! ¡Oye, mirá que lindo que sale! ¡Vamos! 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 ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! Ahora, ¿qué le pasó a la negra? Queremos saber qué pasó en la patita Nada, me caí, chicos ¿Cómo? Revolcada Como corresponde ¿Cómo se cae uno? Revolcada A la parte de la escalera que hay como un descanso para ya seguir la otra parte más pequeña y me exploté, revolqué qué sé yo ¿Viste esas cosas de la vida? No, no es una nota ¿Cuánto tiempo? Un mes Un mes con un remisero Me quiero matar Sí, sí, la verdad que sí ¿Qué es la última? El epíteto que dijiste cuando caíste No me acuerdo Yo me río mucho cuando me pasan estas cosas ¿Lo tomaste con humor? ¿Qué quieres que haga? A ver, yo, digamos no me puedo tomar todo tan mal Ya, amor, este, ya está, me caí no pensé que iba a ser tan grave pero tengo una filmación buenísima me vinieron a buscar los paramédicos toda una filmación excelente Ah, ¿está grabado eso? Obvio, está todo en la página de la radio Ah, lo levantamos y lo ponés No sé lo que es y yo filmándome el pie parece violencia arriba es un poroto al lado mío Che, me tengo que ir porque tengo que ir a probarme la ropa para Marley ¿Para Marley? Ah, sí, siempre yo tengo trabajo, sí Porque empezó ese problema Sí, tengo una suerte Bien ¿Vas a calificar a la gente? Voy a calificar a la gente Es muy poco serio Es muy poco serio ¿Cómo vas a ser como jurado? Yo qué sé Una vez que me siento me voy a dar cuenta